¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre trayéndoles a las personalidades que la informan al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Vivian Lan Agami, ella es directora del Singularity U Mexico Summit. Vivian, bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Encantado de tenerte. Oye, ahorita vamos a platicar justamente del Summit, pero primero demos un poquito de contexto acerca de lo que es Singularity University, que está ya en Silicon Valley y que están reuniendo a las mentes más brillantes para atacar los grandes problemas que afrontamos como sociedad, como mundo. Justamente, Singularity es una universidad que está en Silicon Valley, adentro del campo de investigación y prueba de la NASA, y tiene el objetivo de entender cómo podemos usar tecnología para resolver los grandes retos de la humanidad. Si pensamos en estas problemáticas globales que traspasan fronteras, que realmente hay tanta gente que sufre de esto, desde seguridad, educación, pobreza, salud, cambio climático, falta de comida o de agua potable, la tecnología no es que sea el objetivo, pero sí es la herramienta con la que contamos para escalar proyectos y tener un mayor impacto, y así poder cambiar el mundo. Completamente. Oye, probablemente hace 30 años hablar de lo que es el futurismo y demás era todavía algo, pues algo sí muy adelantado a su época, pero hoy los futurólogos son realidad de todos los días, las compañías, los gobiernos, tenemos que echar mano de ellos porque está evolucionando todo tan rápido que hay que verdaderamente prever qué va a venir, ¿no? Exactamente. Justamente lo que está pasando es el cambio cada vez es más acelerado. Siempre ha habido un concepto de exponencialidad, pero en este momento es mucho más rápido y va a seguir acelerándose este proceso. Por eso es que vemos que los cambios en cualquier negocio, en cualquier industria, en cualquier sector, apenas te estás adaptando a uno y ya llegó el siguiente. Y tenemos que estar todo el tiempo a la vanguardia para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que sigue y anteponernos a crear el futuro y no solamente tratar de adaptarnos a lo que alguien más está creando por nosotros. Completamente. Oye, algo que me encanta del Singularity University es que no se quedaron simplemente que, bueno, aquí está el campus, aquí vengan, aquí les vamos a enseñar, sino que han querido llevar esto al mundo. Y parte de ese mundo es México, que tú estás justamente liderando el esfuerzo aquí en nuestro país. Y ya este año es la tercera edición del Singularity U Summit México. Sí, ya llevamos, bueno, este va a ser, como dices, el tercer año en donde lo que buscamos es, en México necesitamos tener esas herramientas, tenemos el talento, tenemos el potencial, necesitamos el conocimiento de cuáles son estas tecnologías, cuáles son las tendencias globales, hacia dónde se están dirigiendo las industrias para realmente ponernos en la vanguardia. Entonces, este año, además de temas de inteligencia artificial y biotecnología, robótica, realidad virtual y aumentada y mucho más, también traemos el entender hacia dónde va el futuro de retail, el futuro de la comida, futuro de logística o cadenas de suministro, manufactura, ciudades, educación y, bueno, muchísimo más. Completamente. Oye, y en esta tercera ocasión, porque el año pasado recuerdo que se enfocaron mucho en los ocho grandes tendencias que se veían en el mundo, que, bueno, obviamente las, como mencionas, las van a volver a cubrir, pero han metido otras dinámicas, van a tener talleres, porque justamente se daban cuenta que la gente, pues, la llenaban de información importantísima, pero lo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro. Una cosa es tener el conocimiento y la inspiración y otra es poder aplicarlo. Lo que buscamos es que la gente salga tan empoderada que realmente todo eso se convierta en acciones concretas. Es por eso que adicional a todas las conferencias tenemos una serie de talleres, ahora sí que ensuciarte las manos y meterte realmente para ganar habilidades y poder tener habilidades desde negociación, liderazgo, hasta cómo construir un robot y para qué te sirve, cómo construir un algoritmo que pueda tomar decisiones y que puedas empezar a automatizar ciertos procesos dentro de tu empresa, etcétera. Extravenario. Y van a tener grandes ponentes, Jamie Metz, Samantha Rodokia, en fin, todo un cuadro de exponentes que, os digo, ya se le antoja a uno estar ahí para escucharlos. Traemos desde un Navy SEAL, uno de estos del ejército de Estados Unidos, hablando de liderazgo, trabajo en equipo y demás, hasta gente de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Dinamarca, de Estados Unidos, Canadá, México, por supuesto, y muchísimos países más. Extravenario. Y también algo que platicábamos fuera de cámara es llevar también a los jóvenes. Claro. Necesitamos entender todo esto desde chicos. Algo que me ha dado mucho gusto es, veo como cada año hay más empresarios que traen a sus hijos diciendo, tú te vas a encargar de la empresa en los próximos años y necesitas este empuje para lograrlo. Completamente. Nunca es demasiado temprano para aprender. Pues, Vivian, quien quiera conocer más acerca del Summit, prepararse, va a ser 6 y 7 de noviembre allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, quien quiera saber más, conseguir entradas, etcétera, ¿dónde los puede contactar? Encontrar todo en singularityumexicosummit.com, www.singularityumexicosummit.com. Ahí están los boletos, ahí está la agenda, las biografías de los ponentes y todo lo que necesitan saber. Perfecto. Pues, Vivian Lanagami, directora del Mexico Summit, muchas gracias por acompañarme. Mucho éxito que el 6 y 7 de noviembre sean unos días extraordinarios donde se genere muchas ideas y muchas iniciativas para mejorar nuestro país y todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!